El día martes 7 de mayo, aproximadamente a la 1 de la tarde, un sujeto violó a mi hija, que es menor de edad, tiene 15 años, acaba de ser detenida. Los hechos sucedieron en un campo, campo número 6, ahí por la calle Bugambilia. Se encontraba con un vecino, que es amigo de la familia. Ella se encontraba en el campo, jugando, platicando con el compañero. Y llegó este sujeto, los amenazó con un machete, posteriormente de la mochila negra sacó unas agujetas, los amarró y los llevó a otros árboles. Le pegó al muchacho este, lo dejó inconsciente y a mi hija la amagó y ya abusó de ella. El martes 7 de mayo, policía municipal, estuvieron haciendo rondines. Y como mi hija dio la identificación del sujeto, estuvieron dando rondines y ya lo... Él iba, frecuentemente él iba al lugar, daba muchas vueltas por allí. Bueno, calle Colonia Ampliación San Marcos, entre la calle Bugambilia, es el campo, campo número 6. Ese es un resultado de la denuncia que se hizo ese mismo día. Ese mismo día se hizo la denuncia y luego, luego empezaron a investigar. Que no se queden callados, que hagan la denuncia, que sí haya ayuda y confiar en las personas que nos están ayudando. Luego, luego nos dieron la atención. Muchas gracias por la atención, porque su gente sí trabajó. Fue muy constante el estar en el lugar. Y le agradezco mucho a ella por toda la atención que luego, luego nos brindaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!